¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os voy a contar como dos trucos, como no, dos trucos para WhatsApp muy sencillos y que os van a gustar un montón, por lo menos a mí uno de ellos me ha gustado mucho y que no conocía y además es algo que me encantaría que WhatsApp lo utilizara en la aplicación de manera nativa, así que bueno, vamos a ello. El primer truco es cómo podemos enviarnos escuchar una nota de voz a cualquier persona en un grupo, da igual, escucharla antes de enviarla, así que es muy fácil lo único que tenemos que hacer es entrar a cualquier conversación de WhatsApp y seguro que esto ya lo sabes pero para los que no, si pulsamos el icono del micro y deslizamos hacia arriba no hace falta que tengamos apretado todo el rato el botón, entonces ahora ya está grabando la nota de voz normal y ¿cómo podemos hacer para escucharla antes de enviar? Tenemos que ir para atrás, salir de la conversación y volver a entrar, entonces ahora abajo a la izquierda aparecerá el icono de eliminar esta nota de voz si no la queremos enviar, podemos escuchar la nota de voz y ya por último sería enviar la nota de voz si queremos enviarla, entonces yo como no quiero hacer nada con esta nota de voz la voy a borrar, vale, ya está y ahora pasamos al siguiente truco que ya veréis que es muy muy útil, imaginaos que estáis hablando con una persona por Wallapop o por lo que sea y bueno le vais a comprar lo que sea y ¿qué pasa? que dice vale mi WhatsApp es, mi número es tal 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 tal, ¿cómo podemos hablar con esta persona por WhatsApp sin tener su número? bueno es una cosa verdaderamente muy útil, así que lo que tenemos que hacer es ir al navegador bueno ir al navegador, entrar en la URL que voy a dejar ahora abajo en la descripción del vídeo que es esta, ¿vale? HTTPS, API, WhatsApp, tal 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 tal, ¿vale? ¿qué son todas estas P y todas estas N? la P indica el prefijo del número de teléfono del país, ¿vale? España tiene el prefijo 34 así que yo pondría en la P 34 y luego en NNNN tendría que poner el número de teléfono de la persona que me ha pasado su teléfono, ¿no? así que vamos a hacer una prueba que espero que funcione vamos a poner 34 y ahora 6 que esto sí, ¿vale? vamos a poner 9, 3, 2, 7, 5, 4 6, 9, 3, 2, 7, 5, 4 me faltan dos números 8, 5 ¿vale? bueno, no mandéis mensajes a esta persona esto es una prueba esto es para enseñar cómo funciona ¿quieres chatear en WhatsApp con tal 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 tal? ¿con este número? pues sí y ahora se nos abrirá la conversación y bueno pues el número de teléfono no existe en WhatsApp vale bueno pues en el caso que sí exista se abrirá ya el chat para poder hablar con esa persona y sin necesidad de tener a esa persona añadida a la lista de contactos que la verdad que yo tengo un montón de contactos que no he hablado con ellos nunca solamente para pues para esas cosas así que pues nada espero que os haya gustado mucho esto vamos a cerrarlo espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver vamos a ver